Le estamos pidiendo a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto para que el aborto pueda ser regulado por otros medios que no impliquen la cárcel. El hecho de que el aborto sea delito está impidiendo, es la principal barrera para que muchas mujeres puedan acceder a las tres causales. Nuestra petición no eliminaría las tres causales, sino que antes garantizaría el acceso en igualdad de condiciones a las tres causales. En Bogotá se practica en el...